¿Por qué esperar, dejar pasar tiempo y hoy que le agradecemos que nos conceda esta entrevista y que va a ser en exclusiva, que no va a ir a hablar a otro medio? ¿Por qué esperarse tanto tiempo para salir? ¿Qué hizo antes? ¿Qué tuvo que preparar de manera legal y de manera personal? Porque suponemos que esto pegó en lo personal muy fuerte. Pues tan pega en lo personal como le pega a mi familia también, ¿verdad? O sea, yo tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, a los cuales también les pegan, no nomás a mí en lo personal, ¿verdad? Y yo creo que es muy injusto todo lo que está pasando. Yo respeto a los medios de comunicación por igual, pero también debe de haber existido ese recíproco, existir un respeto hacia mi persona, porque nadie puede señalarme de algo que no he visto, para empezar, ¿verdad? Respeto mis derechos, que es lo que reclamo dentro de ello. La petición que nos perjuzgue mediáticamente más, no quiero que ya mi nombre sea, que digan, Rogelio Aboyte es un delincuente, Rogelio Aboyte es un delincuente, pues que me demuestren, primero que nada, que yo soy un delincuente. ¡Gracias!